El presidente denunció en Twitter que su cuenta en la red social fue hackeada con el objetivo de poner mensajes falsos y malintencionados en su contra y en contra de funcionarios de gobierno, entre ellos José Serrano, ministro del Interior. Cree que hay vinculaciones con la oposición nacional. Permanentemente estamos bajo ataques de estos piratas informáticos vinculados a la oposición nacional y extrema derecha de países, de algunos países bien conocidos, con vinculaciones de políticos, algunos corruptos, con un historial delictivo terrible. Pero el mandatario Rafael Correa da los nombres de algunas cuentas de Twitter que fueron mencionadas por quienes hackearon su cuenta, arrobaMashiRafael. Vean las direcciones de los que participan en estas infamias, en estas miserias humanas. Basoledispa, Heliodóptero, Galo Lara, Carlos Vera Real, y allá estaban Cleber Jiménez, don Fernando Villavicencio, Jaramillo Viteri, se llama este tipo que funge de periodista, odiadores. Anonymous, bajo el seudónimo Noticias ONC, pidió que le sigan en Twitter horas antes del hecho. E hicieron mención a Galo Lara, exasambleísta de Sociedad Patriótica, arrobaGalolaraye. La cuenta de un jefe de Estado está en el blanco de los piratas informáticos, explica el experto Ramón Valdés. Este tipo de cuenta es lo que se llama de alto perfil, por la misma característica de la persona que es dueña de la cuenta. Que se aprecia más en esta comunidad de crackers que obtienen claves y las rompen. Se investiga el hackeo a la cuenta Twitter del primer mandatario Rafael Correa, ya que se considera un atentado a su seguridad personal. Verónica Ribasmeira, Ecuador TV.